Señoras y señores, a partir de este momento un montón de canciones que no se parecen tanto Pero juntas hacen el enganchado feliz Eres el chico del otro lado de la barra Pero oiga, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dile si eres feliz porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí, oiga, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz porque ya yo me rendí Porque pronto, baby, aunque pasa el tiempo, no te he olvidado Yo me doy cuenta que aún te amo y tus besos no soy feliz Y no es lo mismo estar sin ti Hoy te di, te di, de la mano con él Me quise morir, pero no lloré en ti Con él y yo aquí extrañándote Y a ver si la cancha todo tigre Pásame, más tinto se vino sin ensayo ¡Saltamos! ¡Dale, pelado, no pares nunca más! Yo quiero que yo aquí extrañ Speaking of the ¡Tú, pelado, no pares! ¡Dale, pelado, no pares! ¡En ti! ¡Charatu, seré! ¡Charatu, seré! ¡Charatu, seré! ¡Jituation, seré! ¡Charatu, seré! Yo le encargo para la izquierda, se va para la derecha No sé lo que le pasa, esa chica no quiere bailar Pasito, pasito, suave, suavecito Y te digo que me acostumbré De la cama El cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré Yo siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí, mujer Hubo gente que bailó cuando no había que bailar Hubo gente que cantó cuando no había que cantar Por eso ahora ¿Ahora qué? Ahora Por eso ahora Ahora tómate el palo ¡Chau! Ahora tómate el palo ¡No escucho! ¡Chau! ¡Tómate el palo! ¿Y qué? Y que nos te bendiga Y yo te digo adiós A la estilada ni cabida Mi vida no...